Ven olvidándolo todo, ven abrazándote a mí, sécate un poco los ojos y haz que te siente feliz, deja el miedo esperando allá afuera nada te puede ocurrir, miedo lo tiene cualquiera y ven a mí, ven caminando despacio no tengas prisa en llegar, entra contando los pasos ven empezando a soñar, en tu honor han parado las horas y anda de fiesta el amor, no te arrepientas ahora, por favor sabes amor desde cuando soñé con amarnos así sabes que estoy esperando que todo se llene de ti ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír sabes amor desde cuando soñé con amarnos así sabes que estoy esperando que todo se llene de ti ven lentamente a mis brazos y empieza despacio a sentir ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír ven a perderte en un mágico abrazo y rompe a reír